En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora, solo en www.forexhispana.com El nuevo servicio de análisis de 7 pasos con reportes desde la apertura del mercado europeo vía Telegram y gráficos descargables en su plataforma de MetaTrader presenta El nuevo servicio de análisis de 7 pasos con reportes desde la apertura del mercado europeo vía Telegram y gráficos descargables en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora, solo en www.forexhispana.com Biden calificó la decisión de Putin de este lunes como el inicio de una invasión a Ucrania y anunció tantas sanciones para Rusia como planes para fortalecer a la OTAN enviando tropas estadounidenses a Estonia, Letonia y Lituania Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, volvió a señalar que la crisis actual demuestra la excesiva dependencia de Europa del gas ruso y la necesidad de diversificar proveedores Canadá y Australia se suman a Estados Unidos y los aliados occidentales para sancionar a Rusia Hasta ahora al menos, Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea, Canadá, Australia y Japón han prohibido la emisión o comercialización de deuda de Rusia y la congelación de activos para aquellos señalados como perpetradores del reconocimiento oficial de las autoproclamadas repúblicas independientes de Donetsk y Lujansk por parte de Rusia y los líderes militares que encabezan las llamadas misiones de paz de Rusia en estas regiones Putin, por su lado, dice que todavía está abierto a la vía diplomática, pero calificó de injustas las sanciones de Estados Unidos y otros países, mientras que reitera No planeamos una invasión a Ucrania Los operadores en Rusia se han cubierto hasta ahora de una probabilidad de al 50% de que el rublo caiga a mínimos históricos de 85.99 por dólar en los próximos dos meses Mientras que en extremos intradiarios el muex ruso ha perdido hasta un 36% desde los últimos máximos Mientras que a precios de cierre la caída es mucho menor, 28.55% Luego inclusive de las ganancias de esta mañana diarias del 1.58% para el referente ruso Y el FMI lanzó una misión a Ucrania para explorar un crédito por 700 millones incluso luego de la escalada de Rusia En Alemania el GFK vaticina un deterioro para marzo al 8.1 negativo de la confianza del consumidor desde el 6.7 de febrero El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda sí aumentó las tasas como era esperado al 1% en su reunión de este miércoles Y el dólar neozelandés es la moneda que más está ganando frente al dólar en las siete principales Luego de que Adrian Orr no descartara la posibilidad de un aumento doble más adelante En el Banco Central Europeo el señor Holzman señaló que Su banco debería de considerar al menos un par de aumentos de un cuarto de punto para finales de este año Y calcula la tasa neutral en el 1.5% como algo realista para este 2024 Con la pandemia Hong Kong necesitó aplicar medidas contracíclicas y antipandémicas Para una suma de más de 224 mil millones de dólares hongkonenses a fin de hacerle frente al brote actual de coronavirus Y en Estados Unidos bajo el nombre de People's Convoy Camioneros antivacunas comienzan una manifestación desde California hasta Washington Imitando al movimiento Freedom Convoy de Canadá Estas son las noticias más importantes hasta el momento Siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com El nuevo servicio de análisis de 7 pasos Con reportes desde la apertura del mercado europeo Vía Telegram Y gráficos descargables en su plataforma de MetaTrader Presento El informativo Por Forex Y gráficos descargables en su plataforma de MetaTrader 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 Y gráficos descargables en su plataforma de MetaTrader